Esto es pa los tiktoleros de verdad Tiene una cosita que me gusta mucho Con lo grande a los jeres no lo escucho Quiero darte, darte ese rucho Y si te gusta me lo chupa mucho Mucho, mucho, mucho Y si te gusta me lo chupa mucho, mucho Mucho, 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 mucho Y si te gusta me lo chupa mucho, 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 mucho Ella es una asesina Una asesina Me gusta la maldad, la maldad Siento que ella me domina Lo malo de ella es que le gusta hacerla Ella es una asesina Que le gusta la maldad, la maldad Siento que ella me domina Lo malo de ella es que le gusta hacerla Y no, 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 no Ay, dale maraca Ay, bobo, como dice haraca El atico bailando me mata Dale mar y ese arebata, ese arebata Mami voy a darte con to' Tú sabes que tu papi tiene flow Wow Ese culo me tiene loco Sáquenme la leche, tengo tro' Splash Yo la rapo como con con conch No hace falta échale esa son Mueve mami va a date con to' Date la vuelta, da' date la acti go' 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 go'ha Date la acti go' 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 go'v' go' waffle El relático go, go, go Ella es una asesina Que le gusta la maldad La maldad Tiento que ella me domina Lo malo de ella es que le gusta hacerla Ella es una asesina Que le gusta la maldad La maldad Tiento que ella me domina Lo malo de ella es que le gusta hacerla Y no, 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 no